Gracias. También agradezco a todos los que siempre me han llevado hasta llegar a este momento, ¿no? Me han ayudado, me han dado ánimos y me han acompañado en la búsqueda de las aves y de la naturaleza. Si hay alguien que no estuvo antes, mi nombre es Miguel Beam, casado, cinco hijos, cinco nietas, dos nietos. Así que eso es lo más importante de mi vida. El resto tiene mucho de importancia, pero es accesorio a lo importante. Hoy vamos a pajarear por la provincia de Buenos Aires, pero hemos ido a diferentes lugares. Ahora es cuando vamos a esos lugares, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué vemos durante el camino que vamos a esos lugares? Normalmente estamos tan apurados en llegar a un lugar que no disfrutamos el viaje, y el viaje lo disfrutamos desde el momento que salimos. El tema de la observación de aves me llevó a poder disfrutar los viajes desde que salgo. Y uno sin darse cuenta va mirando, va pajareando, sin perder la visión del camino, por supuesto, y atento a lo que sucede en él, pero puede llegar a observar cosas importantes, ¿no? Como pueden ver, la provincia de Buenos Aires está llena de rutas. Tenemos rutas para ir a todos lados, hay rutas nacionales, provinciales, municipales, están las rutas que son dentro de los campos, o que van un campo a otro, esos son los mejores. Siempre que uno va a un lugar, es bueno meterse por algún caminito de tierra e ir buscando algo para observar. Por lo tanto, no tengo muchas fotos que haya sacado andando en camino, pero bueno, algo vamos a poder decir. Ahí estamos en un, más que un camino, una senda, esa foto, bueno, pero es como para ambientarnos. ¿Qué podemos ver? Bueno, normalmente, en la provincia de Buenos Aires hay muchos canales que cruzan, muchos campos con ganado, tipo de pastos cortos, también arboledas, mucho alambrado, mucho alambrado. Pequeños arroyos que van, y hay un puente en el camino y podemos parar y mirar ahí. Acá se ve un ave que hay ahí parada. Bueno, y donde yo más me fijo es en los alambrados y las tranquilas. Así que vamos a abrir esa tranquera y vamos a ver qué encontramos. Lo primero es nuestro querido Ñandú. Ninguna duda de que cuando vamos por algunas rutas de la provincia de Buenos Aires, hacia el sur, al lado del mismo ganado, donde hay pasto corto, lo podemos encontrar al Ñandú, no demasiado lejos de los alambrados. Acá vemos un grupo de charitos. Normalmente, si vemos muchos charitos que son los Ñandú chicos, seguro que el que está a cargo es el macho que los lleva de acá para allá a todos lados. Luego, hay algunas aves que se nos cruzan por el camino o que lo podemos llegar a ver al lado del camino. Como puede ser el Ñandú. Le puse antes el Ñandú común, ahora con el nuevo nombre que le ha dado a las comunes de Iber, le llaman algunos Ñandú campestres. Es nuestra famosa perdiz. Acá la tengo, siempre corriendo del fotógrafo, nunca posando, sino huyendo de uno. La otra que nos puede aparecer así en los caminos de Buenos Aires es la colorada. Como pueden ver, alcancé a frenar, saqué la máquina por la ventana y desapareció. Pero bueno, buscando, tratando de hacer un poquito de tiempo y esperando, se puede ver, huyendo del fotógrafo, una de las grandes cualidades de mi fotografía. Aparte de las ramitas, está la otra que es el ave huyendo del fotógrafo. Pero bueno, justo se dio vuelta para ver si seguía y le pudimos sacar esta linda foto a una colorada. Otra especie que podemos llegar a ver, cruzando también las rutas, sobre todo no muy transitadas, es la martineta copetona, o la martineta común. Una ave muy linda y cuando uno la ve es espectacular poder apreciarla. Muy bien, vamos a pasar ahora a las que a mí me llaman demasiado la atención y son las rapaces, ¿no? Como ya hemos visto fotos de chimangos antes, la mayoría de las aves que vamos a ver están sobre alambrados, sobre postes. Acá vemos el chimango, nuestro querido carancho con su hermosa boina. Es bien campero el carancho. Con esa boina tan linda. Otra que ya vimos es el águila mora. Hay que buscarla normalmente en lugares altos. Si hay buenas, ¿cómo es? Buenos postes que llevan electricidad arriba de todo, está haciendo percha. Esta está haciendo como si fuera para un escudo, ¿no? La pose que tiene. Fíjense el detalle de la otra pata recogida acá. Posada en una sola pata y la otra puesta en el pecho. Otra ave es el gavilán mixto. También lo podemos ver arriba de los de los postes. De luz, en este caso, de teléfono. característico. Y acá vemos un juvenil que este no está sacado en la ruta, pero lo puse para ver las diferencias entre un adulto y el juvenil. pero igual la cara la tiene tiene la cara de gavilán mixto, ¿no? El gavilán caracolero, este, cuando uno va a la playa al costado, está por todos lados, en todas las rutas nacionales, provinciales, allí donde hay un charquito y hay un caracol, ahí está. Fíjense en el detalle del pico de Garfio que tiene, que es para meterlo dentro del caracol y poder sacar el bicho de adentro, ¿no? El molusco. Acá vemos una hembra, también se puede puede llegar a ser en los juveniles son muy parecidos, lo que pasa es que el juvenil tiene una ceja bien, bien marcada. En este no se ve bien la foto por el tema de la luz, pero sí característico el pico y el caracol enganchado en la garra, ¿no? Muy bien, gavilán planeador, este cuando vamos en el auto a veces lo podemos llegar a ver, muy pocas veces lo vamos a ver así posados, muy difícil verlo posado, lo normal que lo veamos es en vuelo, vamos, vamos con el auto y miramos a la derecha o a la izquierda y es muy probable que esté planeando al lado de las banquinas buscando alguna presa, entonces, si viene hacia nosotros hay que retroceder y si va a favor nuestro adelantarlo, frenar más adelante, y bajarse para tratar de sacarle alguna buena foto cuando viene planeando, acá justo tuve la suerte de adelantarme y poderle sacar la foto de frente. Acá puse un cuadrito del Gavilar planeador, hay dos fotos, esta y esta en fase negra, esta en fase oscura, perdón, esta es otra fase, también no llega a estar pleno y acá vemos este de aquí es una hembra y este es en otra fase de coloración. La hembra es muy parecida, o sea, si se fijan, el macho es muy muy blanco, la hembra es toda más canela y como más goteado de blanco. Bueno, el otro que sí vamos a ver bastante es el Tahuató, en viejas guías figuraba como Gavilán común y acá lo vemos posado en un poste. Este Gavilán tiene una particularidad muy buena que si uno se quiere acercar para sacarle una foto en lugar de salir volando pega un salto, ¿no? Chiste malo, pero bueno, para amenizar la charla. Trini, no te rías, Trini es mi hija que dice que mis chistes son muy malos. Así que bueno, ahí está pegando un salto, me encantó esa foto, la pose que tiene el ave. El ave que viene ahora es una de las que más me gusta y cada vez que lo veo tengo miles de fotos, bueno, no miles, cientos de fotos, el halconcito colorado. Es un ave que lo vamos a ver siempre en la ruta, siempre en algún cable, en altura y acá vemos un halconcito colorado macho, vuelvo a explicar, el macho es colorado el lomo y tiene la parte esta plomiso al costado y la cabeza bien, bien plomiso. Y acá vemos la hembra, no tiene tan marcados los bigotes como si lo tiene este y el lomo y los costados es totalmente colorado o ese tono más bien ladrillo. Otra ave que es preciosa verla en la ruta y en Buenos Aires se lo ve bastante en la ruta de Buenos Aires es el halcon plomiso. Este halcon parece como que tuviera un chalequito, ¿no? Se lo observa en muchísimos lugares, normalmente si uno ve uno busque el otro que está cerca, normalmente están los dos cerca. Y acá lo tenemos mirándonos bien. Este es uno que saqué y dije ¿dónde está el otro? Bueno, aquellos que son impresionables lo que viene ahora es una pequeña peliculita donde sale este mismo halcón El ruido de fondo si lo escuchan es el ruido de la camioneta que está filmado desde la ventana. O sea, en plena actividad se cazó un ratón y se está alimentando. Muy bien. Ahí está. El otro que podemos llegar a encontrar es el halcón peregrino. El halcón peregrino aquí lo vemos en vuelo le pasó suerte es hay dos razas una es migrador A y otra es migrador C. Migrador A viene desde el hemisferio norte migrador C anida en Patagonia y a veces viene hacia la provincia de Buenos Aires. Lo podemos llegar a encontrar en invierno más hacia el norte. También un ave preciosa es el preferido digamos. el milano blanco que es el que pusieron en el flyer de la presentación una ave que ya lo dije antes también espectacular una ave que la podemos confundir estando en vuelos y pasa normal como si fuera una gaviota pero tiene una particularidad cuando van en la ruta al final podemos llegar a verlo apoyado en alguna en algún alambrado como está en este pero lo normal es que lo veamos alconeando es decir moviendo las alas y preparándose para caer sobre una presa como está acá acá son tres fotos una secuencia saqué me bajé del auto saqué varias fotos y bueno las puse juntas las tres y estaba alconeando ahí al lado del camino también es normalmente es como lo vamos a encontrar en la ruta el que viene ahora es el aguilucho común acá vemos una hermosa hembra es fácil saber la hembra porque tiene el lomo este color marrón color chocolate chocolate y acá vemos un macho este macho está sacado no al lado del camino pero lo puse para ver la diferencia entre la hembra y el macho y luego agregué este cuadro donde pueden ver en vuelo una hembra y un macho visto desde arriba cómo se vería tanto el macho la hembra cuando se ve de abajo se ve de esta forma blanco bastante blanco y con grisáceo en las alas y este es un juvenil donde se ven también las diferentes formas del juvenil pero esta foto dio la casualidad que son dos fotos muy parecidas para sacar la única vez que saqué un aguilucho a las largas es la ruta que va de Balcarcia a Tandil estaba al lado del camino justo atrás de una de unas ramas de un cactus viejo traté de moverme para tratar de sacar bueno no pude la diferencia con el anterior es que tiene los hombros aquí rufos que es el color marroncito y acá se lo ve bien porque después si le pude sacar una foto en vuelo tiene el rufo en los hombros y todo lo que es la parte de la cola y lo que vendría a ser la parte caudal también totalmente blanca es lo que le marca la diferencia con el otro es todo esto blanco que tiene el aguilucho a las largas acá lo vemos al mismo pero en fase oscura muy bien el otro ave el aguilucho langostero una ave que está en peligro no grave de extinción pero dado el uso de las diferentes sustancias en los campos se dio empezó a tener problemas es un ave que migra desde los Estados Unidos desde Canadá a Estados Unidos por lo tanto es migrador A según la guía Narosky y Surieta que es la que yo uso para definir esta migración como lo dije al principio por si no lo escucharon uso esa guía para definir los diferentes migradores que tenemos en este caso un migrador A viene del hemisferio norte del norte de América de América del norte a Argentina es un ave que la verdad me impresionó la primera vez que lo vi lo vi en todas las fotos que he sacado de él es una ruta que va desde Necochea al balneario de Los Ángeles es de tierra pero se lo puede ver normalmente ahí en ese viaje uno puede llegar a sacar 5, 6, 7 especies de rapaces en el mismo viaje y lo vemos de frente como ven es un ave bastante importante tiene la particularidad de cazar las langostas en vuelo las agarra con sus garras y en mismo vuelo se las lleva al pico hace como una especie de contorsión si uno puede llegar a verlo en vuelo es muy simpática la forma en que agarra el insecto en vuelo y se lo lleva a la boca al pico acá lo vemos en otro plumaje en un tono más oscuro muy bien J Cabeza Negra en algunos casos lo podemos llegar a ver no es muy frecuente pero lo vamos a ver normalmente arriba de algún de alguna torre de electricidad o si llega a ver algún animal muerto y sobre todo más al sur de la provincia de Buenos Aires agregué este cuadrito porque a veces lo podemos ver acá en propio Bellavista una vez pasó uno volando y es fácil identificarlo porque es totalmente negro debajo y tiene las puntas alares blancas el que está al lado es un J Cabeza colorada y pueden ver que es negro pero tiene todas las alas la parte de la como es de fuga del ala es blanca cambio en este es totalmente negro y tiene las punteras blancas muy bien vamos a pasar a otro tipo de aves que no son no son las las rapaces pero que también son divertidas ¿no? las striformes antes de salir de las rapaces hay un par de preguntitas que por ahí te van a hacer hasta ahora preguntaban por ahí qué son las fases las fases ah bueno un ave sobre todo las rapaces tienen a medida que van creciendo tienen diferentes fases de plumaje en el crecimiento mientras son juveniles y cuando llegan adultos hay algunas especies que pasan de una fase de la fase del plumaje normal común que normalmente lo vemos a una fase más oscura en este caso vemos el el aguilucho langostero y en una fase posterior con un tono más en realidad es más negruzco esta foto está al atardecer por eso se da esos tonos rojizos fíjense que el aguilucho común tiene tantas tantos plumajes que en un momento se lo llamaba o se lo llaman mucho yo lo prefiero llamar así aguilucho variado porque a ver si volvemos acá tiene estas dos pero aparte tiene diferentes inclusive es muy muy parecido a la fase negra a a esta difieren muy poco si que otra había alguna otra si 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 con respecto a los peregrinos que pueden diferenciar las dos las dos especies que se ven acá digamos la del norte y la de acá creo que la que viene del del norte tiene el casquete como más más cerrado no yo no lo no lo tengo identificado a ver vamos a verlo al peregrino acá está el que tiene el norte como que tiene más cerrado esto como que este sería más del norte y el que viene del sur es como que es más más al revés el que viene del sur es así más cerrado y el que viene del y el que viene del norte es como que tiene una patilla acá como que tendría más blanco y como una una patilla más amplia me parece que es así si si también una diferencia grande es la coloración del pecho sobre todo el tundrius el que viene del norte es bien blanco y el de acá es un poquito más se pone un poquito más pardo depende de la época del año también ¿no? si si y por supuesto el tamaño el que viene del norte es un poco más grande que un poco más importante un poquito más grande perfecto gracias ¿algo más quedó? no 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 por ahora preguntaban eso muy bien seguimos entonces con adelante vamos a las lechucitas lechucita bizcachera esta la encontramos en todos lados camino camino vecinal que nos metamos camino que vayamos en la ruta aparece por todos lados realmente muy bonito este es un poco más pichón que este fíjese que este en el que sigue el pecho todavía está sin ese barrado que en este se observa acá un barrado más importante en este no este es más más pichón lechuzón de campo normalmente al amanecer bien temprano o al atardecer lo podemos llegar a encontrar al lado del camino un ave muy linda muy importante me costó bastante encontrarla pero hasta que un día apareció y como pasa normalmente una vez que aparece uno empiezan a aparecer más seguida no sé por qué pero bueno es una de las leyes de Murphy es un ave muy muy linda muy grande y y la otra que yo he visto que es muy difícil que aparezca así la lechuza de campanario normalmente no la vamos a ver de día esta era una tarde estaba yendo por un camino vecinal y al lado de una zona de un molino apareció esta lechuza es muy probable que haya estado alguien molestándola y salió volando en ese momento y se posó muy cerca del camino entonces pude sacarle estas fotos al lado del camino muy bien vamos a dejar estas aves y vamos a pasar a las cuculiformes y cuál es el cuculiforme que tenemos el de los cuclillos que tenemos todos los días los vemos por todos lados de Andan y de Uchanguero nuestro querido Pirincho es un ave muy bonita tiene todos esos coloridos la verdad cuando uno le puede sacar una foto bien es una es un ave muy muy lindo es gregario o sea está siempre en grupos si vemos uno tenemos que mirar que enseguida aparecen los otros están ahí hay una foto que es la que he puesto que es esta que yo la llamé ¿quién tiene mi cola? fíjense la cara de enojado de este mirando al resto como diciendo ¿quién se robó mi cola? y todo el resto mirando como diciendo andá encontrará alguna de estas así que ese es el título que yo le puse ¿dónde está mi cola? ¿quién tiene mi cola? bueno pasamos a los carpinteros carpintero campestre que ya lo vimos en la anterior también este es un macho porque se ve el malar rojo acá vemos una hembra con el malar negro también lo vamos a encontrar seguido y vieron que en el anterior había un que se había electrificado bueno este cuando se ve que ya había prendido apenas tocó el cable pegó este salto ¿no? así que este no se no se llegó a electrificar como el otro y quedarse todo parado sino que tocó el cable y salió volando bueno el carpintero campestre el otro carpintero que vamos a encontrar al lado del camino es el carpintero real acá vemos una hembra fíjense que el malar es negro no tiene malar rojo y acá sí vemos dos machos en este cuadrito siempre al lado de los postes de alambre de alambrado es muy fácil también encontrarlo que otras especies las palomas muy bien acá tenemos la torcacita común ahora la piquí antes le decían piquí ahora dicen torcacita piquí en Córdoba también le decimos palomita de la virgen y así diferentes lugares tiene ese nombre acá vemos en primer plano está el macho que tiene la cabeza más grisecita y en segundo plano la hembra que es más beige acá está el primer plano del macho el primer plano del hambre la torcasa también podemos diferenciar el macho que es más grisáceo de la hembra que es más marroncita otro detalle que lo hablamos en las otras charlas es este dorado que de acuerdo como le pega el sol en esta palomita que la vemos tan común le da un realce muy importante ese dorado acá también al lado del del cuello esta es la que no puse en la de montaña que me dijeron que si la han visto es la paloma manchada yo la he visto en ruta acá la tenemos el ojo bien celeste acá se ve y la verdad esta paloma se portó muy bien conmigo porque saqué esta foto y como pueden ver está la ramita adelante tapándolo entonces le dije hace algo que no puede y dijo oso y ahí le saqué la foto sin ramita realmente se portó muy bien con el fotógrafo la otra especie que podemos encontrar es la picasuro que ha ido expandiéndose por la provincia de Buenos Aires cada vez está más al sur es una ave muy bonita tiene un colorido impresionante la verdad a mí me hace parecer esas esfinges egipcias con todo este trabajo que tiene en el cuello en las alas en el cuerpo bueno en algunas épocas del año vamos a encontrar las golondrinas acá tenemos una golondrina negra migrador B todas estas golondrinas que vamos a ver ahora que yo he sacado fotografías son migradores B esta es la golondrina negra la golondrina parda o sea migrador B significa que viene del norte de Sudamérica de la zona de Brasil de Ecuador perdón de Brasil de Venezuela viene hacia la parte sur del continente la golondrina parda y la golondrina ceja blanca también después tenemos golondrinas que son migradores A como es la tijerita o C que viene desde el sur que es la golondrina patagónica yo nunca le he sacado en camino a ninguna de esas a la patagónica normalmente le he sacado en vuelo lo cual es bastante difícil bueno cuando tanto mirar los alambrados y eso también tenemos que tener en cuenta los pastizales al lado del camino y cuando hay pastizales podemos tener nuestras sorpresas ¿no? podemos llegar a ver al Chajá un ave bastante importante normalmente están bastante lejos pero desde el alambrado se puede ver y cuando vuelan tiene una hermosa envergadura y son bastante bastante grandes un ave bastante importante y agregué una foto para poner algo de color esto es esta foto es de Chajá pero en los esteros de Liberá y ahí está con sus pichoncitos parece una foto muy muy simpática para agregarla a la charla la otra que podemos ver son las cigüeñas la cigüeña americana también en esta la podemos encontrar en muchos ambientes pero sobre todo donde hay pastos cortos la vamos a ver cerca del ganado también así con importancia esta foto la puse porque como pueden ver es una cigüeña negra en realidad es un juvenil luego cuando van creciendo se ponen en ese en ese color blanco y negro pero originalmente son son así bastante oscuros y cuando vi esta foto dije como cuando uno habla de los hijos y todo que velocidad crecen los hijos que rápido pasan de niños adolescentes y de adolescentes adultos entonces en este juego de fotos podemos apreciar eso el paso de un juvenil a un adulto después otras especies que podemos llegar a ver son los cuervillos en este caso el cuervillo cara pelada que es la expresión en la cara que se le ve aquí totalmente el pico ocupando la cara acá también y puse esta en vuelo que no es muy nítida pero se aprecia perfectamente que si la vemos volar y las patas apenas sobresalen o no sobresalen de la cola decimos que es un cuervillo cara pelada en cambio este que es más gregario el cuervillo de cañada acá tengo una foto todo un grupo bastante importante si lo vemos en vuelo vemos que las patas son bastante más largas que la cola entonces si vemos en vuelo a gran altura o rápidamente un cuervillo si las patas no pasan la cola es cara pelada si las patas pasan la cola es cuervillo de cañada vamos a pasar ahora a otros ambientes que cuando vamos si lo vemos paremos son los humedales a orilla del camino vamos a ver que hay grandes charcos o adentro de un campo vemos una especie de lagunita que se ha creado por la lluvia o por una época de lluvia y ahí vamos a encontrar pongo rápido esto para que lo podamos ver vamos a ver patos maiceros pato capuchino ciriripampa pato vero pato picasso pato de collar pato barcino o sea en esos lugares al costado del camino donde se hacen pequeños charcos podemos llegar a encontrar todos estos tipos de patos y alguna especie más que yo no he fotografiado en algún momento que se pueden llevar una sorpresa otra que he sacado el tuyuyú que es la otra chingüeña que tiene rústica espátula rosada fíjense que está esta está sacada en la ruta 29 que da que va desde general belgrano a la zona de la ruta 226 para ir a tandil o para ir a balcarce bueno al costado del camino había también humedales agua fíjense que acá hay apenas un poco de agua y estaban las espátulas rosadas el tuyuyú esta garza blanca está sacada al lado de un puente este fíjense que está en un puente viejo uno va por la ruta principal y si hay algún puente antiguo que pase al río podemos llegar a encontrar alguna especie de este otra especie que podemos encontrar en esos humedales o al costado del camino al lado en las cunetas del camino donde se acumula agua es el macá común el macá pico grueso y bueno este último fue una la verdad fue un encuentro fíjense de acá chiquitito como se ve es un macá gris normalmente lo vamos a encontrar en el noreste del país no en esta zona con un grupo íbamos de de acá de Buenos Aires a Punta Indio y en un en un canalcito que pasaba por debajo de la ruta en un puentecito bajamos a ver que había se vio esta cabecita y acercándolo más después se acercó bastante huidizo pero pudimos sacar un macá gris así que ese también fue un un logro bastante es un bichito bastante difícil de encontrar ¿no? sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires pero bueno había tres en ese momento o sea que estaban nidificando en esa zona otras especies que vamos a encontrar es que ya las vimos también el pitotoi solitario el tero real esta foto es en la ruta 29 el mismo lugar que saqué los que saqué las espátulas y estaba acá vemos bien el macá grande y dos macachicos perdón pitotoi grande y dos pitotoi chicos fíjense el pico apenas de este tamaño la importancia del pico del pitotoi grande y una gaviota capucho café que una vez que fui a a san pedro en una rotonda en un charco de agua había dos gaviotas capucho café y ahí saqué esta foto mi primera gaviota capucho café que saqué fue ahí en una rotonda antes de llegar a la ciudad de san pedro en la provincia de Buenos Aires capucho gris perdón capucho gris es que hoy no tomé café entonces estoy con la ansiedad de tomar café y por eso no es perdón gracias una gaviota capucho gris fíjese el ojo bien claro así que sí es eso gracias bueno los otros que vamos a encontrar son gallareta las tres que normalmente encontramos ligas rojas escudete rojo o gallareta chica que el escudete es bien amarillo el de ligas rojas el escudete es amarillo pero está partido con el pico como con una línea o un anillo rojo y el otro la gallineta común que es bastante difícil verla pero si empezamos a ver y escuchar el movimiento es muy probable que aparezca con ese pico tan bonito que es celeste arriba y rojo abajo y un verde amarillo el resto otra especie que vamos a encontrar también que podemos llegar a encontrar son la becasina común acá la vemos bien un bicho bastante importante pero se puede encontrar al lado del camino hay que tener suerte para todo luego sobre los postes podemos llevarnos algunas sorpresas sobre los postes al lado del camino los postes de los alambrados por ejemplo podemos llegar a ver como en este caso fotografía una garcita azulada o un chiflón sobre una tranquera un carao una garza bueyera y una garza bruja quiero avisarle a los del coa nuestro al de coa fueguero que ayer vi en por la zona por acá por los campos no la había visto nunca había visto las otras dos la garcita blanca y la garza blanca pero no una bueyera pero apareció una garza bueyera esta normalmente la vamos a ver en grupo y también la podemos ver no sobre un poste que es más difícil sino del lado del campo cerca donde están las vacas el carao también lo vamos a ver donde hay donde está digamos el el como es el caracolero a este también le gusta comer caracoles o sea que lo podemos llegar también a encontrar donde hay caracoles y esta garza bruja bueno fue también un atardecer apareció al costado un camino en la parte donde había bastante agua muy bien ahora vamos a pasar a los paseriformes hoy tenemos muchas aves porque hay muchas que se posan esta es la remolinera común que la vimos paseriformes son las que tienen forma de pájaro no no todos los pájaros son aves pero todas como es todos los pájaros son aves pero todas las aves no son pájaros la remolinera común esta es migrador C la vamos a ver en la zona de invierno en provincia de Buenos Aires aquí la vemos el leñatero también sobre algunos alambrados sobre los postes de los alambrados el espinero pecho manchado después si lo buscamos cuando vuela de ahí buscamos debe haber alguna rama algún lugar y ahí lo vamos a encontrar este curutí colorado tuve la suerte de verlo así en un alambre es rarísimo pero bueno ya que una vez lo saqué en un alambrado al costado del camino lo puse normalmente lo vamos a encontrar en juncales así en esta postura es característico esta mancha agular amarilla aquí debajo de la garganta el chotoy otro que hace nidos en forma de como es esto de tipo espineros ¿no? el chotoy una ave muy bonita llama la atención ese anillito negro y la garganta amarilla el hornero por supuesto vamos a ver horneros por todos lados así que como yo le llamo es el empresario de la construcción que no solo construye para él sino que para mí también cobra alquiler me parece a mí ¿por qué? porque tuve la suerte de ver un coludito copetón al costado de un árbol en el camino nidificando en un en un nido de hornero ¿no? acá vemos un coludito copetón y el gorrión también nidificando dentro de este nido de hornero muy bien vamos a ver un poco las tonalidades de rojo adelante ah perdón acá está la hembra del del gorrión acá está el macho y acá la hembrita muy bien vemos un churrinche lo podemos llegar a ver también sobre los los alambrados este es un migrador B este en en nuestro invierno otoño-invierno se va a la zona de pues de Venezuela y el norte de el norte de América del Sur acá vemos a la hembra este es un corta rama una hembra de corta rama y acá vemos el macho de corta rama con sus tonalidades también bastante rojizas y puse esta foto para que vean lo que es el pico ese aserrado que tiene es impresionante como corta pequeña las hojas y todo como las van aserrando con ese la forma de ese pico la otra que vamos a ver es la loica acá vemos un macho y acá una hembra que ya lo hemos visto en viaje anterior el pecho colorado acá vemos de espalda característica ceja blanca y acá lo vemos de frente un pecho colorado también sobre el otro alambre este lo vi una sola vez que es el siete vestidos no lo he visto mucho en la ruta pero bueno se ve que habría algún bosque o algo cerca algún bosquecito porque andaba por ahí posado sobre un alambrado bueno vamos un poco más hacia el negro acá el pico de plata así lo vamos a ver bastante esta es la hembra como podemos ver en el ojo que tiene muy parecido al macho y un juvenil de pico de plata muy bien varillero a la amarilla en la ruta donde paremos que veamos que hay agua y hay funquitos es muy probable que esté ahí el varillero a la amarilla totalmente negro con los hombros que se puede llegar a ver el amarillo a veces a veces no se lo ve y la hembra también más parda pero con los hombros amarillos tordos renegridos lo vamos a ver sobre los alambres sobre los cables sobre alambrados sobre un cartel en este caso una hembra el tordo músico este tordo músico a mí me encanta tengo una foto que hoy la agregué que es esta cuando le saqué la foto vi esta forma y me pareció que el tordo músico estaba en un pentagrama con una clave de sol una especie de clave de sol hecha por la naturaleza entonces yo dibujé esta clave de sol y esta foto se la regalé a uno de mis cuñados que es médico y es músico entonces como en Córdoba los médicos le decimos tordo que mejor que para él lo identifique el tordo músico se lo regalé a mi cuñado Raúl que ya más que cuñado es casi hay una una amistad muy 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 grande y muy muy buena así que fue un es una foto especial para mí el tordo músico sobre el pentagrama y con esta clave de sol hecha por la naturaleza por lo menos en mi imaginación así la vino el cabecita negra también lo vamos a ver al costado del camino si no hay alambrado si hay alambrado y no lo vemos donde haya algunos cardos viejos o cardos que están desplumando también lo vamos a ver ahí comiendo como acá vemos esta hembra el cachilo ceja amarilla pueden ver acá el amarillo en la cabecita acá lo vemos en vuelo en la cabecita y en los hombros este es pariente del chingolo a este lo vamos a ver con todo tipo color y plumaje bueno fíjense que acá hay seis fotos pero hay cuatro que son semejantes adultos y dos que no son semejantes este es un juvenil y este fíjense lo puse a propósito no está sacado en buenos aires pero no tiene estas rayas negras sino que todo el copete es gris este es un chingolo pero de la raza del sur lo puse así a propósito para que noten la diferencia y cuando pasen el río colorado entre en la zona de Patagonia es muy probable que el chingolo que saquen la foto o que vean es este que no tiene que es una raza distinta a este es la misma especie pero diferente raza muy bien también vamos a ver 20 veos cuando hay los girasoles no sé por qué pero están con los girasoles siempre cazando algún bichito por ahí el suriri real este es migrador B este viene de los campos también de la zona del Orinoco llega hasta acá hasta la Argentina también lo vamos a ver haciendo percha y cazando insectos en el aire de ahí toman vuelo agarra el insecto en el aire y vuelven al lugar el jilguero normalmente lo vamos a ver no solo en alambrado sino también en los cables altos de los teléfonos el jilguero dorado aquí vemos una hembra y aquí vemos el macho he visto jilgueros dorados también que han hecho nido en horneros o sea que es otro inquilino de nuestro querido fabricante de casa que lo utiliza fíjense que en esta foto el jilguero dorado o sea la hembra es totalmente pálida no tiene el amarillo el macho tiene mucho amarillo en la frente en este no se nota pero es un poquito más naranja hay en otro que es cuando empieza la primavera digamos que está con plumaje nuevo se lo aprecia bien bien ese naranja y el que sigue es el mixto fíjense que el mixto tiene amarillo en este caso no demasiado y en este tampoco son amarillos pero no tanto como el jilguero dorado y si tienen este pericular blanco en el ojo que este no lo tiene que es más amarillento muy bien el verdón es otra ave que vamos a ver bastante en los caminos rurales de Buenos Aires en diferentes tomas y el pecho amarillo este pecho amarillo fue impresionante primero se posó después se puso a cantar y se ve que estaba buena el canto porque después se puso a bailar se terminaba la fiesta en esa pose bailando un pecho amarillo muy bien vamos acercándonos al final para que no se aburran tanto acá tenemos la cachirla común normalmente yo la he visto del campo pero tuve la suerte que también se posaran así en alambrado fíjense bien el detalle de la cachirla esa uña larga que es que identifica a estas especies acá la vemos sobre un poste una calandria grande en un amanecer todavía tiene el plumaje había mucha bruma cuando saqué esa foto una calandria real acá una calandria real esta la vamos a ver normalmente en invierno en la zona de Buenos Aires acá se ve viene el blanco del ala y que no tiene una ceja tan tan importante como este que es más blanco la tijereta primavera verano la vamos a ver cada camino que agarremos vamos a engancharla este es un migrador B este también aquí la vamos a ver bastante solitaria si vamos a los campos del orinoco la vamos a ver todas juntas pero nidifican acá en 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 Argentina fíjense el detalle de esta foto de esta tijereta que tiene acá como una manchita amarilla en realidad tiene un semicopete que eréctil que cuando se ponen en determinada situación nerviosa o o de ataque de algo sacan este amarillo igual que lo tiene nuestro 20 veo que también lo tiene así que por eso puse esta foto para que se aprecie apenas acá el amarillito sobre la cabeza una ratona común también la hemos visto porque cuando uno baja a sacar una cosa estas aparecen enseguida uno bajó a sacar una tijereta y al rato empieza a escuchar el ruidito característica de ellas y ninguna duda que aparece una ratona por ahí dando vuelta corbatita acá vemos un macho una hembrita de corbatita y bueno y como final dejé tres especies de una misma familia como bien dice acá tenemos la monjita blanca también la podemos apreciar muy territorial defendiendo su territorio yendo de un poste a un arbolito de un arbolito a una ramita y de la ramita al poste acá lo vemos de espalda otra foto de monjita blanca la otra que saqué en provincia de Buenos Aires es esta la monjita gris yendo para el lado de 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 campana como quien va para ir a hacer el cruce de de Zárate ahí tuve la suerte de ver esta monjita gris que es el detalle del del ojo es muy bonita llama demasiado la atención son fotos tomadas bastante lejos de esta que las pude acercar nunca me pude acercar demasiado para sacar una buena foto de ella todavía siempre tengo la fe o la esperanza de poder sacarla y bueno y la otra que hemos visto por muchos caminos acá ya en la provincia de Buenos Aires también es la monjita coronada ahí la vemos también arriba de un bueno hasta acá nuestro viaje nuestro COA les agradece habernos acompañado en estos viajes por la provincia de Buenos Aires y como nuestro COA se llama Fueguero que mejor forma que tanto el macho y la hembra del Fueguero o la hembra y el macho del Fueguero los saluden y le digan muchas gracias por habernos acompañado en estos viajes por la provincia de Buenos Aires gracias a todos por permitirme también viajar porque para mí ha sido viajar todo este tiempo y disfrutar este momento muy bien acompañado como ha sido con ustedes gracias por habernos acompañado